Sin duda, una de las casas más embrujadas de la Ciudad de México es La Moira. Este recinto prácticamente funciona como parte de una colección de misterios, que el propio dueño así lo determina. La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal ha realizado un sinfín de experimentaciones dentro de La Moira. Una de estas es una sesión espiritista del tipo victoriana con nuestro colaborador activo Alain Belón, experto físico y ocultista. Realiza la sesión y observa detenidamente como marco el espíritu de La Moira se manifiesta. ¿Tú qué opinas? Bueno, antes que nada, toma dos papelitos a la salud, o sea, no los botes, no los separa dos. ¿Qué es lo que nos hacen? O bueno, venga, toma dos. Este, dos. O toma uno y uno. Toma los dos. Toma, está más separado. ¿Ok? ¿Ya? No lo botes, ¿no? No lo botes. No lo botes. No lo botes. ¿Ya? Otra cosa que se hace en las sesiones espiritistas es tomar nota cuando se usa una Ouija de los mensajes que vayan apareciendo. Por eso se utiliza un papel y un mensaje que la gente está, a veces, tomando fotografías cuando hay manifestaciones, que es lo que vamos a montar en otro cuarto. ¿No estamos de acuerdo? Marco, si te encuentras aquí, por favor comunícate con nosotros. Te hacemos una invitación a que seas parte de este círculo, protegido de toda intervención externa. Solamente tú, Marco, que conoces esta casa perfectamente bien, te pedimos, te presentes ante nosotros. Te hacemos una invitación con respeto. Marco, por primera vez, te pido, danos una muestra de que estás aquí. Marco, te pido que nos des una muestra de que estás aquí. Marco, te pido, te pido que nos des una muestra de que estás aquí. De que estás aquí. Preséntate ante nosotros, dándonos una muestra para que sepamos que estás presente. Que estás presente en este círculo. Te pido que, por favor, nos des una muestra. Marco, por favor, danos una muestra de que estás aquí. Marco, te invitamos con respeto a esta mesa para que nos des una muestra de que estás aquí. Marco, te invito con respeto a esta mesa para que nos des una muestra de que estás aquí. Marco. ¿Lo detectaste? ¿Sabes qué? En mi lado izquierdo. ¿Lo siente? Ajá. ¿Puedo voltear? Sí, puedo voltear. ¿Se empiezan a sentir como hormigados en las manos? Yo siento hormigados en los pies. En los pies, ok. ¿Es posible que va a caer la temperatura? De hecho, si el nube es este lado. Creo que se va a montar a la derecha. ¿Ya va a montar a casa? ¿Lo vamos a montar? ¿Sí, nos vamos a montar a la derecha? Vamos a montar a la derecha. Vamos a montar a la derecha. Gracias. Por favor. ¿Vayan caminando pegados a la... ... Gracias. Gracias.